Galaxy Music El contenido es que es bueno Nos vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad es una, dos pueblos, gente Aquí está la tradición Todo el mundo Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más que un hobby es de unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que Se fue Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio En la directa que yo te lo cuento Ven a conocerla que está ya ya que está aquí El contenido para ti este canal te representa No lo digo yo lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza también la competencia Este es el lugar no digas que no la vestía Ahora se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno mira como se viene Aquí está la tradición Con Yuyo Con Yuyo Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Más con joven esta es mi unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que Dije que La caja ese Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Envío pa que nadie te lo cuente Gerente Abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda Mi gente la aclara Yuyo te la aclaro Yuyo Si ya tu sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto En el cuarto Y reparto a las menos cuarto Y sin permiso tirando la puerta Aquí está la tradición Al capone de baluja El jumbo de borroto Aquí está la tradición Oye la gambole Michael Cejito con petróleo Aquí está la tradición La tata El tachete de Armandito Los pejadores Frank Aquí está la tradición Oye un beso con el brinca Juniro con el reto Aquí está la tradición Y mano arriba que La caja ese Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Aquí está la tradición La galaxia mercenario El brand ya tu sabes que es el líder nuevamente con el dandil El Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Rolsi, 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 Rolsi Y Santana que ya lejos viene por cien Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Aquí está la tradición El metálico es Berrell El lápiz de mando Aquí está la tradición El Jotan de Frank El Chapo de Leng Aquí está la tradición El campeón de Tony El fenómeno de Dan Aquí está la tradición Con Puyo y los Pino Chan La tercera paloma que pone en el techo en el día de hoy Míralo ahí Desde las 7 de la mañana ando aquí Que tiró un cenizo pichón por la mañana Ahora tiene tirado una pinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!